La cadena se agarra de este Tiene que subir por aquí ¿Aquí sabe cuál es el culo de mejor? El winch Que no hay donde agarrarse Si se meten en este blentecito no está lloviendo Si esta bien duro esto aquí Le cuento que Le cuento que si Para dos cadenas no Considero que no Para cuatro cadenas Aquí estamos en la tabla Voy a pasar este video para que lo analicen Porque la verdad es que Creo que no van a pasar de esta cuesta Y ahí está la salida Ahí no más Y ahí está la salida Aquí no van a pasar ¿Aquí? Por aquí no pasa ¿Hm? Por aquí no pasa Porque el terreno está completamente Mirado para el otro lado Aquí el winch se lo va a tirar Si se lo va a arrastrar ¿Aquí no pasa? Ahora yo subo este video Que ellos lo analicen A ver si Si quieren probarlo Ponga así Ponga así como referencia Ponga un nivel ¿Un nivel de que? Una tabla así Para que vean que clase de cuesta Esto tiene un 45% 45 grados Me dé la vuelta Órale Esta inclinación Con esta curva Y este derrape para allá Aquí el carro va a tirar para aquel lado Si Ahí Ahí Tiene que echarse